Música Sí, bueno, muchas gracias por la bienvenida al club. La expectativa mía para este año en este club es tratar de meterlo en una compa internacional, que es lo que se quiere y eso es lo que le da un estatus tanto al club como a uno como jugador. Sí, bueno, una institución bastante grande, para nadie es un secreto que viene haciendo las cosas muy bien durante varios años y eso es lo que a uno le impulsa a tratar de firmar con este equipo para meterse también en la historia que han tratado de hacer durante años. Sí, sí, bueno, han llegado muchos jugadores nuevos, han jugado como los jugadores que quedaron de la base, creo que en el Camerino hay un buen ambiente, una unión, yo creo que ahí es donde está la fuerza y se sacan muchos resultados durante el Camerino y el buen Camerino, los compañeros nos han recibido de muy buena manera y creo que eso es lo que vale. Durante los primeros días de pretemporada siempre hemos estado conversando con el profesor, con el cuerpo técnico y el profesor lo que quiere es que uno implemente o que uno ponga las ideas en cancha como uno viene haciéndolo en otros equipos y bueno, trata de desplasmar eso en el equipo acá de Monaga. Sí, bueno, es una institución en todos los aspectos, está muy bien organizada, he estado en otras instituciones y creo que esta es una institución muy grande a nivel de estructura y eso es lo que te lleva a impulsar y estar acá en este sueño. Sí, bueno, creo que no es un grupo fácil, no, creo que todos los equipos se preparan de muy buena manera para tratar de meterse en una copa y bueno, va a ser un grupo bastante difícil donde van a hacer partidos de ida y vuelta, pero bueno, nosotros estamos trabajando para, como te decía anteriormente, tratar de meternos en una copa internacional que es lo que se quiere. Sí, bueno, que tengan la tranquilidad, que estamos trabajando de muy buena manera para tratar de darle una alegría a ellos, que se lo merecen, que soy jugador número 12 y que vamos a tratar de meter al equipo en una copa internacional. Bueno, pues de verdad que muy contento de pertenecer al club, de verdad que los compañeros me han recibido muy bien, me siento como en casa ahorita en este equipo y bueno, vengo con grandes expectativas, con querer ganar muchas cosas aquí en el club y dar lo mejor de mí en esta temporada. Bueno, pues de verdad que es una institución bastante buena, bastante nombrada a nivel nacional y para nadie es un secreto que es uno de los equipos que siempre está metido en la pelea y eso es lo que quiero y quiero ganar muchas cosas ahorita aquí en este club y dejar el nombre mío en alto. No, pues de verdad que mi característica es el juego rápido y explotar la banda, de verdad que eso es lo que quiero y es con lo que vengo a aportar al equipo. Bueno, pues de verdad para nadie es un secreto la exigencia que piden en pretemporada, de verdad que son trabajos bastante complicados y bueno, a medida que va pasando el tiempo nos vamos asimilando que eso es lo que se quiere al inicio del torneo. No, el mensaje que quiero dar es que sigan apoyando al equipo y que este año venimos con más ganas de ganar un título y de pertenecer a una Copa Internacional.